Alineados en el segundo compromiso, Anderola Roja en alto, aquí está la salida, inmediatamente veterano Cedigol, adentro está Espartano, también busca Piamino Cedigol, está veterano ligeramente afuera está Cedigol, en el tercero está Espartano, en el cuarto mil riñones, afuera adentro va corriendo Cedigol, más atrás va moviendo Cedigol por el medio, más atrás va corriendo Ulogio, Cedigol en el comando, medio cuerpo veterano segundo, en el tercer puesto está avanzando mil riñones, el cuarto Espartano y afuera Cedigol, y también se presenta Ulogio, ahí por el medio, entramos a los derechos, Cedigol en el comando, cuerpo y medio, veterano segundo, en el tercer puesto por fuera Cedigol con Ulogio, Cedigol en el comando, en el segundo puesto viene avanzando a la parte afuera, Cedigol con Ulogio, a ciento cincuenta Cedigol, Ulogio, cierra durísimo afuera, Ulogio, por fuera en claro Ulogio, pasa a segundo Cedigol, tercero estrecho entre los mismos riñones, Cedigol, después Cedigol con Cedigol, más atrás veterano Lois, y en el último lugar Espartano.